¡Má! ¡Victoria es el enano irlandés! ¡Victoria es el enano irlandés! Ricardo, hijo, ¿te volviste a confundir de pastillas y te tomaste las de tu abuelo otra vez? No, ma. ¿Dónde está Vita? Ahí. Ok, gracias. ¿Por qué será que me salen así? ¡Vita, Vita! Al hermano peligroso del ruso lo metió a la cárcel un señor enano irlandés. ¿Pero qué crees? ¡Ese señor era Victoria disfrazada! ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Cómo, espera? ¿Tú ya lo sabías? Por supuesto que lo sabías y yo la ayudé. ¿Y qué vamos a hacer? ¡El hombre escapó de la cárcel! ¡Va a venir por ella! No te preocupes. Victoria está en un lugar seguro. ¿No tenías un escondite más apretado? Bueno, es que este es el que había más cerca y solo lo ocupo para situaciones extremas. ¿Y qué pasa si quiero ir al baño? Ahí hay una cubeta. ¿Es en serio, ruso? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo me voy de aquí. No, Victoria. ¿Qué va a pasar si mi hermano te encuentra? Pues entonces voy a volver a meterlo a la cárcel. No sé ni siquiera por qué estoy asustada. Si ya pude con él una vez, voy a poder de nuevo. No lo sé, Victoria. Es demasiado peligroso, incluso para ti. ¿Qué hombre acaba de salir de la cárcel? Tiene muchos años sin saber qué pasa afuera. No va a saber cómo encontrarme. ¡Quita! ¿Por qué hiciste tanta comida, mamá? Hugo aún no llega. Solo estamos Vita y yo. Ah, es que invité a comer a un amigo que conocí en el supermercado. ¿En serio? Sí, fue muy amable. Se acercó a mí y me va a ayudar a buscar trabajo. Y tiene un acento medio raro, muy gracioso. Me recuerda a alguien. Como el del ruso. ¿Y cómo conociste a ese hombre, ma? Él se acercó a mí en el supermercado. Me dijo que tiene una empresa que no tiene problemas en contratar embarazadas. ¿Y no crees que es muy raro que se acerque a alguien random a decirte eso? Pues al principio sí. Pero luego me contó que con su esposa sí fue, que cuando estaba embarazada nadie la quería contratar y que por eso él decidió tener ese gesto con las mujeres. Y me parece muy amable, la verdad. Por eso los invité a comer. ¿Por qué? No, por nada. Ok, ahorita vengo. Vita, tenemos que hacer algo. ¿De qué o qué? Seguro es el hermano del ruso. ¿Tú cómo sabes eso, Ricardo? Pues dice que habla como ruso y que se le acercó de la nada. Pues obviamente ya sabe quiénes somos y sabe que somos familia de Victoria y viene a acabar con nosotros. Pues en ese caso, tenemos que tenderle una trampa. Sí, pero ¿qué? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer que le caiga la lámpara del comedor encima. Pero vamos a estar todos en la mesa. Pues no hay que sentarnos. ¿Pero no se va a ver raro que lo sentemos a comer solo? Bueno, está bien, está bien. Ya sé. Hay que darle comida del perro para que se intoxique. ¡Vita! ¿Qué? Ni siquiera tenemos perro. Ah, sí es cierto, sí es cierto. No, algo mejor se nos tiene que ocurrir. Tenemos que evitar que venga. No, 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 no. Hay que dejarlo que venga. Ya sé. ¿Qué? ¿Qué cosa? Tengo una idea. Ya llegó. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oda, familia! No, 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 no. Fue Ricardo. ¡Claro que no! Fue Vita. Además, esa ni siquiera era su primera idea. Su primera idea fue dejarle caer la lámpara del comedor en la cabeza. ¿Qué? ¿Es en serio? No puedo creerlo, de verdad. ¡Oda! ¿Qué está pasando? ¿Tú qué haces aquí? ¿No deberías estar escondida? ¿Escondida? ¿Cómo que escondida? ¿De qué hablan? Yo no huyo de nadie. Así sea tan peligroso como yo. ¿Peligroso quién? ¿Qué está pasando? No, no, no. La pregunta es ¿qué está pasando aquí? Pues que conocí a un señor ruso en el supermercado que me iba a ayudar a conseguir un trabajo y lo invité a comer. Ajá. Y a tu abuela y a tu hermano se les ocurrió la brillante idea de poner laxante en su comida para que se fueran... ¡Po, po! Y lo encerraron en el baño. ¡Ay! ¿Pero por qué? Es que pensamos que podía ser el hermano malvado del ruso. El hermano del ruso no va a parecer así como así. ¿Y qué pasó con el señor? Pues le pusieron tanto pero tanto laxante que estuvo como dos horas en el baño y luego se desmayó. ¡Ay, Dios mío! Tuve que llamar a una ambulancia para que vinieran por él y el hombre se fue todo avergonzado y lleno de... ...suciedad. ¡No se rían! ¡No es gracioso! Un poco sí lo es. Digo, ¿quién se desmaya por hacer caca? ¡Victoria! Ya, ya, ya. ¿Pero sí te dio el trabajo o no? ¿Es en serio tu pregunta? ¡Ay! Supongo que no. Oye tú. ¿Qué? Tenemos que hablar. A ver, ¿de qué quieres hablar? Se puede saber qué haces aquí cuando se supone que deberías estar escondida. Vita, ¿tú me enseñaste? Casi todo lo que sé. Tú me criaste prácticamente. Yo no soy una cobarde. Yo no estoy diciendo que lo seas, pero tienes que ser inteligente, Victoria. Uno de los hombres más peligrosos del mundo te está buscando ahora mismo. Pues, ¿sabes qué? Mientras antes me encuentre mejor. No digas eso, Victoria. Bien sabes con quién estamos tratando. La última vez tuvimos que ocupar todas nuestras fuerzas y aún así casi no lo logramos. Pues sí, pero ya no estamos como la última vez. Ahora tengo más experiencia, ahora tengo más contactos, más gente y soy mejor. Aún así sigues siendo un hombre muy peligroso que te puede hacer daño. ¿Qué te pasa? No suenas como tú. ¿Sí te estás tomando tus antidepresivos? Sí, sí me los estoy tomando. ¿Por qué? Pues en ese caso deberías animarme. No estás de negativa. Por mucho que te trate con dureza, sigues siendo mi nieta. Me preocupo por ti. No quiero que nada malo te pase. ¿Tienes miedo, anciana? Eh. Es porque me quieres, ¿verdad, ancianita bonita? Me vuelves a decir anciana y vas a ver lo que es no quererte ni poquito. No te preocupes por mí, Vita. Yo voy a estar bien. Es más, voy a ir a hablar con mi gente. Ahorita vengo. No, sí, ya lo sé. Ya sé que vas a estar bien. Voy a asegurarme de eso. La vieja Carol está de regreso. Ah, caray, no veo nada. Ocupo mis lentes. Ocupo mis lentes. Escúchenme bien, boladín útiles. Quiero que vigilen a mi nieta todo el tiempo, 24-7. Si alguno de ustedes se le despega por un segundo y algo le pasa, voy a ir hasta donde viven. Y voy a acabar con todas. ¿Es tú, Vita? Sí, ¿tú crees? Lleva así todo el día. Ni parece ella. Hasta trae otra ropa. Supongo que es por la situación con el hermano de mi mamá y del ruso. Sí, pero yo nunca la había visto así. Y ya vinieron a verla varias personas hoy. Y todos se veían bien peligrosos. Ricardo, eso significa que las cosas están mal. Tenemos que hacer algo al respecto tú y yo para ayudar. No, 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 no. Vita me dijo que me mantuviera alejado de todo esto porque así es más fácil para ellas que yo no estorbe. ¿En serio te vas a quedar con los brazos cruzados sabiendo que un hombre muy peligroso está en busca de tu hermana chiquita? Pues, si lo dices así, sueno como un cobarde. Exacto. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Hacer qué? ¡Ah! Nada, Vita. Ustedes dos, escúchenme bien. Si se ponen a andar investigando y buscando van a encontrar. Y créanme, no quieren. Mejor esténse tranquilos en lo que yo resuelvo todo esto. ¿Entendido? ¿Ves? Te dije. Prométanmelo. No puedo estar pendiente de una nieta cuando tengo a otros dos en busca de problemas. Sí, sí, Vita. No vamos a hacer absolutamente nada. Antonella. Está bien. Y ya me voy, que tengo una reunión. ¿Ves? Tengo una idea de cómo podemos ayudar. Pero, ¡Antonella! Vamos. Bueno, bueno. ¿Qué pasó, Ruso? Victoria, qué gusto hablar contigo. Eh, lo estuve pensando mucho y la verdad tenía razón. Yo creo que es mejor enfrentar a mi hermano en vez de huir. Pero, ¿qué opinas de que hagamos un plan juntos? ¿Por qué no vienes para mi casa y lo pensamos aquí? Está bueno, pues. Voy para allá. Ahora nos vemos. Bye. Listo. Ya tienes lo que querrías. Excelente, hermano. ¿Ves cómo cooperar es lo mejor que podías hacer? Solo, por favor, si vas a hacer algo contra nosotros, que solo sea contra mí. Deja a mi hija Susana fuera de esto. Rosa, Rosa. Yo sería incapaz de lastimar a mi sobrina, pero Victoria va a pagar por todas las que me hizo. Gracias. 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 Gracias.